Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo Pues hoy es Nochevieja, estamos por la mañana, estoy recogiendo la casa Voy a recoger la casa, que Mora no me deja, es muy cansada, está muy intensa, a ver si empieza el colegio ya por favor Y nada, estoy recogiendo la casa, todo, que nos tenemos que ir a hacer las últimas compras de Nochevieja Me quiero comprar unos pendientes, pero para estos ya aquí Y nada, nos vamos a vestir y nos vamos Ahora sí, ya estoy lista, voy a enseñar mi outfit Me he puesto este que es como un vestido, pero bueno, yo lo utilizo así como de abrigo con las botas estas blancas Y así voy Ya estoy en casa Acabo de dar una duchita Mora para dejarla limpia, que para Dios queda unas cuantas horas hasta Nochevieja Y yo me voy a duchar El pelo ya me lo he lavado a noche, así que no volveré a duchar Pero el cuerpo sí, eso sí, me voy a planchar el pelo, creo que voy a hacer un peinado así, tipo pegado Así encuentro las horquillas, que no sé dónde las he echado Me he ido a última hora a comprar las medias, que no me he dado cuenta que no las tenía, no me las he comprado Las medias para abajo del vestido, para no congelarme básicamente Y me he comprado estos dos rimers, el de W7, este rosa y este rojo Un primer que me viene súper bien siempre para las pestañas Un lápiz negro, que lo quiero para hoy Y este, ¿cómo se llama? Fijador que tiene brillo, mirad qué bonito es, para luego el maquillaje, para que no se me vaya Eso sí, el maquillaje que me voy a hacer todavía no lo tengo claro Y me he comprado también unos pendientes para las orejas Estos que son así de brillito, no sé si se podrá ver bien Y estas que son de perlitas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Buenos días chicas, bueno ya es año nuevo y feliz año a todas He podido grabar mucho y el vestido de mala tampoco se lo pude grabar porque no paraba quieta Así que bueno, voy a pasar también el día de hoy conmigo que es año nuevo Y nada, creo que vamos a ir a comer fuera porque no sé, no tengo nada para hacer Quería hacer paella pero se me olvidé de escoger al pollo porque ayer vine tan cansada que me fui a la cama directa y me dormí Entonces, pues no sé, no sé, creo que me voy a salir fuera de comer Creo que me voy a salir fuera a comer Eso sí, antes de ir a comer me voy a desayunar es la una de la tarde pero tengo muy chocantá No se me lo he levantado de nada así que estoy a desayunar Ahora estoy maquillada y mirad qué guapa me he maquillado Me he puesto simplemente un poquito de corrector Y bueno, me tengo que echar rímel, es verdad que se me ha olvidado Bueno, me lo iba a echar Pero no sé si echármelo, si me lo voy a echar Es que el que tenía se me ha quedado seco Y creo que guardé ayer Bueno aquí, no tiene que estar en el segundo cajón Y al final voy a ir a comer fuera Entonces bueno, voy a ir a vestir Que yo estoy maquillada, me he visto, me he visto a mora Y me he ido a comer a algún sitio ¿Dónde vamos a ir a comer? La verdad es que eso no lo sé Ahora sí, yo creo que con este rímel mejor, ¿no? Se me notan muchísimo más las pestañas Eso que tampoco me he echado mucho Se me echa un poquito Y es que me sale aquí un buen grano Se me está quitando, pero ha sido de los grandes Entonces lentamente hasta que se quiten No me voy a agobiar ni me lo voy a pensar de más Ya será y ya está Mi outfit de año nuevo Esta chaqueta que no la he estrenado todavía para la calle El pantalón Las deportivas de Saraías del otro día que me compré Y así voy Así que ya nos vamos Bueno, mora y su piolín siempre Mora, ¿quién te ha traído esto? Papá Noel El papá Noel se lo ha traído Y se lo lleva a todos lados Ese, vamos No lo deja nunca en casa ¡Gracias! 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 Que no le voy a hacer nada, que solo me estira Bueno, me acaba de desmaquillar ahora Ya que es por la noche Que he ido a comer y luego de vuelta se ha venido mi hermana Y mis dos sobrinos pequeños Y han venido aquí a mi casa que he comprado churros Con chocolate y cosas Y llevan toda la tarde aquí en casa Que han estado jugando, mi hija está súper entretenida Con la niña, con mi sobrina jugando Han estado muy bien Y ahora ya se acaban de ir que ya es de noche Todavía no hemos cenado pero ya estoy caos Bueno, igual estoy acostada con el piolín abrazada Que estamos ya reventadas Miradla ahí Que está viendo la tele Mi sobrino me ha llenado toda la mesa de mierda Literalmente de chocolate La he tenido que limpiar, he recogido toda la habitación Porque me lo han dejado lleno de gusanitos También él se ha dormido un rato en mi cama Una hora y algo así que bueno A lo menos ya estamos tranquilas En plan ya está jugando y así Y ya he recogido todo lo que ha manchado el pequeño Diabólico Y nada Ellos ya se han ido Y no sé Mañana creo que haré un plan guay también De Navidad Que ya por cierto se va a acabar Así que hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!